TJ Aro Risco A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Mamando en la cintura, miote en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Mamando en la cintura, miote en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing, swing, swing Y tiene swing, y goza swing, con mucho swing Y ahora sí que vengo mami Soltero, y sabroso Y a palo 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 Porque ella Música Por ti moriría, pero te equivocaste con Soto a los días Pensaste que yo por ti moriría, pero te equivocaste con Soto a los días Cuando no estás soltero, siempre te gozas Cuando no estás soltero, siempre te gozas Se va para una fiesta y ya a nadie le importa Se va para una fiesta y ya a nadie le importa Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Ahora sí que estoy soltero y gozando, mami Y aparte Cuando no estás soltero, siempre te gozas Cuando no estás soltero, siempre te gozas Se va para una fiesta y ya a nadie le importa Se va para una fiesta y ya a nadie le importa Ahora estás llorando, eres infeliz Ahora no hay remedio, yo te lo advertí Ahora no hay remedio, yo te lo advertí Y ahora, bailo, 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 bailo Guayando Y ahora que la puerta se va a poner buena aquí Cosadera total Adelante Hagan fría, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria dominicana, el acordeón Tocando fuente, y esto es cierto Quiero verte, chocando huelos Mojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, el acerí Calientita con el estirí Que llana, que buena baila Usted a la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya A un lado de esta gozadera total Vamos a bailar Vamos a bailar La pinta de buena Yo me voy a querer Vamos a bailar La pinta de buena Yo me voy a querer Baila, baila, baila Sigue, sigue, we're down Sosa, cosa, no vale Hey, hey Cuéntame la pinta Baila, baila, baila Sigue, sigue, we're down Sosa, cosa, no vale Hey, hey Mentiroso este hombre es mentiroso Mentiroso este hombre es mentiroso Es mentiroso este hombre es mentiroso Es mentiroso este hombre es mentiroso No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mis chulerías te habla Palabras, 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 palabras Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen Mentiroso este hombre es mentiroso Es mentiroso este hombre es mentiroso Es mentiroso este hombre es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar con amor color de rosa Que sin ti muero, te dice Que tú eres todo donde hablas Que me perdones, te dice Que no lo vuelves a hacer Palabras que se junten con el río y con el mar Y dices, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que sin ti mueres, que yo soy todo Que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres Que yo soy todo, soy chulería Que no me aguanta, que me perdones Que no lo vuelvo a hacer Y dice Que pasa, que pasa Muchacho, muchacho Que pasa contigo, muchacho, muchacho, muchacho Muchacho malo, has hecho de mi lo que te has querido Tan solo con verte me descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar o decir Y pasas de largo con cocinada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo? Muchacho malo, has hecho de mi lo que te has querido Tan solo con verte me descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar o decir Que vasas de largo con cocinada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy longamente de ti enamorada Muchachos malos, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti Muchachos malos, ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti Muchachos malos, ¿qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti y yo Dándote pues tu culo Muchachos malos, ¿qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti y yo Dándote pues tu culo Muchachos malos Muchachos malos Dime compasión No me dejes sola Dame el corazón Muchachos malos Muchachos malos Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que pa' para la enfermería No me dejes sola Sin yo tener seguro el otro día Sin yo tener seguro el cama Y me inyectaron sueno de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amor Estrela de camientos todo el día Arte donde монeteen aleszK2 Argumentando suena tabla coach Es hasta 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 م STACK y vayt quoi mesmano Es un amor que contamina El costo de la vida sube otra vez Vengo que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz, una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez Vengo que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega en el A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me sienten Somos un agujero En medio del mar y el cielo Y vientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero quien le subió a quien Ay, 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 ay Ay, el costo a la vida Ay, ya ven Pa' arriba tu huevo Y el peso que baja Ay, ya ven Sobre ti se ve Y la medicina Ay, ya ven Caminante de Aquí no se cura Ay, ya ven Nunca hay dueño en el Ay, aquí, aquí, aquí Ay, ya ven Ay, aquí, aquí Y ahora el desempleo Ay, ya ven A nadie le importa Ay, ya ven Cuidado a mi Rígame su biche Ay, ya ven Y a la cherole La corrupción pa' arriba Y el peso que baja Y la delincuencia Ay, ya ven Aquí no se cura Ay, ya ven Nunca hay dueño en el Ay, aquí, aquí Ay, ya ven Ay, aquí, aquí Y ahora el desempleo Ay, ya ven Primo yo también A nadie le importa Ay, ya ven Tú y no hablamos Ni a la beso biche Ay, ya ven Y a la cherole Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Pequena Pequena Suavemente Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Yo quiero Bésame la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame la cosa 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 Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio no aprendo a vivir sin ti Y tengo un cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida Ya no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha atado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelvo y me voy Y yo te veo A través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos peleando Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empague a nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empague a nuestro amor Sabor Ay, bien juntitos Cuanto que estés mi amor ¿Está bien? Ay, bien juntitos 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 Claro mi amor Pero pega ahí Pese a la ventana Cuando te vas Y llorando Me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos Durmiendo solos Si nos seguimos peleando Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empague a nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empague a nuestro amor Hey, hey Ajena Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti Me enamogaras Y me acostumbraras Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu ajena Ay, no ves cuando me llene tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Y dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Sería enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado ¿Qué importa que yo muera? Por culpa me en tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma te destroza Quiero perderme contigo Que delvíqueme tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Oh, 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 oh Dame, 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 mamá Jamás podré olvidar, la noche que te besé Estas son cosas que pasan y, es el tiempo quien después diga Tu fuiste buena al pensar, que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y, es el tiempo quien después diga No sé por qué, tan rápido de ti, que me ilusioné, que te conocí Si fueras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gira el ciclo Quizás nos encontremos, entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, crece el final y el comienzo para morir Jamás podré olvidar, la noche que te besé Estas son cosas que pasan y, es el tiempo quien después diga Es el tiempo quien después diga Es el tiempo quien después diga ¡Ay! ¡Pero qué sabor! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Eh! Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós ¡Eh! 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 Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es un día a quien voy a amar No puedo ser infeliz sin ti Miro el cielo a ver si una estrella te regresa a mí De mi mente te quise borrar Y no lo pude lograr Oh, no, 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 mi amor ¡Eh! 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 Yo soy tuya hasta el final Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós ¡Eh! 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 Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Si no es a ti no puedo amar No a quien Que incite, que incite, que incite, abusadora, 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 abusadora Que incite, que incite, que incite, abusadora, 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 abusadora Y la mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver Que incite, que incite, que incite, abusadora, 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 abusadora Cuando te fuiste no te dio pena, cuando te fuiste no te dio pena Y ahora sufre esa condena, y ahora sufre esa condena Que incite, que incite, que incite, abusadora, 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 abusadora Que incite, que incite, que incite, abusadora, abusadora Abusadora, 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 abusadora Ahora quieres que vuelva contigo, ahora quieres que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo, pero es que yo quiero ser tu amigo ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Abusadora DJ Haro un Risco